Las jornadas se llaman Sin Equipo No Hay Salud, Salud y Educación. Están destinadas a todos los profesionales de salud y educación y tenemos varios temas que son importantes y que deberían ser más ampliados, pero bueno, esta es nuestra primera jornada y esperemos que la comunidad siga apoyándonos. Es el día de hoy, mañana y tarde, y mañana sería el cierre a las 12 del mediodía, solamente por la mañana. El énfasis en salud y educación siempre es a todo público, porque esa es la idea de CIAPA, de llegar a toda la familia y a todos los adolescentes. Mantenernos capacitados, tanto la gente de salud y educación, y de poder coordinarnos tareas. Siempre en el día a día estamos coordinándonos, tanto con la gente de juzgado, como la gente de UPI, tanto como la gente de educación, que se hace asesorías en la escuela, talleres en la escuela. Entonces, la manera es de poder juntarnos, más allá de un teléfono, de un día a día, y de poder coordinar y capacitarnos diariamente. Tenemos gente del Programa Nacional de Salud Adolescente. Por la tarde, el día de hoy, va a estar especialistas, psiquiatras e infantos juveniles, sobre lo que es suicidio, su manera, la prevención, todo lo que nos lleva a lo que está pasando actualmente. También tenemos a la coordinadora del Programa Nacional, que es la doctora Línea Ancisa. Tenemos gente de asesoría, del dispositivo de asesoría que hacemos, y van a explicar qué es la asesoría, en qué consiste el dispositivo, que a veces es como muy fácil decirlo, pero tenés que saber a qué es el dispositivo de asesoría y para qué sirve. Así que eso estamos enseñando y explicando, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud. Y en el día de mañana es exclusivamente nuestro, de CIAPA, donde nuestros profesionales hablan de temáticas que habitualmente estamos viendo en nuestro servicio. Y en el día de mañana es exclusivamente nuestro, de CIAPA,